Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa, porque sola quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, un beso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinquen. Preciosa te llaman las olas del mar que te baña, preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España, y el fiero cantillo del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los barros que cantan tu historia. No importa el tirano, te trate con negra maldad. Preciosa serás, sin banderas, sin lauros, ni gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Preciosa, te llaman los barros que cantan tu historia. No importa el tirano, te trate con negra maldad. Preciosa serás, sin banderas, sin lauros, ni gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Preciosa, te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor. Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo, que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño. Yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ande. Porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres. Y con orgullo repito, yo te quiero, puertorriqueño. Yo te quiero, puertorriqueño. Yo te quiero, puertorriqueño. Y por eso es que me nace hoy, dedicarle este canto. A ese nombre, jibarito Rafael. Y a mi isla de la encanto. Yo te quiero, puertorriqueño. Yo te quiero, puertorriqueño. Yo te quiero, puertorriqueño. Yo te quiero, puertorriqueño. Gracias por ver el video.